Una asamblea nacional justo como debió haberla soñado muchas veces el comandante Ortega quedó instalada este lunes. Gustavo Porras, médico y dirigente sindical con imagen de duro dentro de las filas oficiales, hombre de confianza de Rosario Murillo, fue escogido como nuevo presidente del Parlamento por voto unánime de la mayoría sandinista. Se sumaron los votos incondicionales de la nueva oposición parlamentaria, liberales, PLC y PLI, conservadores y la Alianza por la República, cero votos en contra. Maritza Espinales es la primera vicepresidenta, Gladys Baez es la segunda vicepresidenta, mientras que María Ide Osuna del Partido Liberal Constitucionalista, incondicional del expresidente Arnoldo Alemán y que recibió el respaldo abierto de Edwin Castro, fue electa como tercera vicepresidenta. Gloria Dixon fue electa como primera secretaria, Wilfredo Navarro como segundo secretario respaldado por Bayron Jerez de LAPRE y Alejandro Mejía Ferretti es el tercer secretario. En esta nueva asamblea todos prometieron trabajar por el país, incluso Jerez quien fue acusado por actos de corrupción mientras fue director general de ingresos de Arnoldo Alemán y luego absuelto e indemnizado por el Estado nicaragüense. Yo voy a votar por las leyes que sean de beneficio para el pueblo de Nicaragua que fueron los que eligieron. Nosotros vamos a apoyar las leyes que signifiquen bienestar para el pueblo de Nicaragua, tenemos muchos proyectos en mente. Este paso del día de hoy es un paso más en el fortalecimiento a lo que es ese proceso democrático que Nicaragua viene sosteniendo. María Ide Osuna negó que el PLC haya negociado con el FCLN para recibir su apoyo dentro del Parlamento y asegura que el respaldo se lo dieron porque conocen su trabajo. Habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Yo no, yo te quiero decir algo, yo he trabajado cuando se tiene que ser fuerte y decidida en las posiciones que uno tiene y los criterios se mantienen, así que que gozo de simpatía es una cosa, pero mis criterios y mis principios son firmes, si acaso dudas. Mientras tanto, Maximino Rodríguez, quien asumió su diputación, negó que vaya a votar con el Frente Sandinista. Hay unos analistas que dicen que el PLC al final aquí solo viene a hacer eco de lo que oriente a Daniel Ortega. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, hay que dejarlo, aquí hay, nacen todos los días los analistas, pues, no sé, yo creo que los hacen en la PACENTRO.